Bienvenido a la Alianza Francesa de Madrid. Esta prueba es para toda persona que quiera conocer su nivel de francés. Te explicaré cómo hacer tu prueba de nivel. Puedes hacer el test desde un ordenador o un smartphone. Necesitarás unos cascos para escuchar las preguntas de comprensión oral. Selecciona la lengua que prefieras e inicia el cuestionario. Si ya has estudiado francés, elige entre A1 y C2 el nivel que crees tener y clica en Como sé. Si no conoces tu nivel, clica en Suivant. Al finalizar cada sección, tendrás una producción escrita opcional. Para obtener tu nivel final, es necesario evaluar tu capacidad oral. Una vez que termines la prueba, se te dará un nivel. Programa la entrevista oral con uno de sus profesores y obtén tu nivel real. Puedes elegir entre una entrevista telefónica, por Skype o en nuestra sede de Cuesta de Santo Domingo número 13. Completa el formulario y clica en Envoyer. Has terminado. Recibirás un email con la confirmación y nuestro personal se pondrá en contacto contigo para la entrevista oral. Si tienes dudas, contacta con nosotros. Don Cugar.